¡Hola chicos! Bienvenidos a NimaGames Hoy vamos a jugar al nuevo Gartelopampan 3 ¡Oficial! ¡Seguimos la aventura, chicos! ¡Vamos a empezar! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡No le quiero dar! ¡No le quiero dar! Vale, chicos, ya estamos dentro Vale, aquí es donde lo dejamos la última vez ¡Uy! ¡Esto es el nuevo monstruo! ¡Se llama Queensmonselina! ¡Cuál es el hombre más raro! ¡Uy, qué mono es! Lo que me da miedo es lo que tiene aquí Son hijos diabólicos Veamos lo que hay por aquí Ahí hay una gran puerta Donde este botón está para activarlo Y este está desactivado ¡Oh! Vale, esto parece que es como un mostrador de información ¿Hola? ¿Oye? ¿Hay alguien? A ver qué hay por aquí Vale, una pila Tengo que encontrar otra pila más Mira, parece que hay ahí como una especie de sala Con el televisor Y ahí podremos poner una cinta ¿Qué saldrá en esa cinta, chicos? La otra pila ¡Let's go! ¡Hola, Andrón! ¿Cuánto te he echado de menos? Vale, pues ya tenemos las dos pilas Así que ya podemos utilizar nuestro dron En ese pulsador ¡Vamos, dron! ¡Let's go! Ahora este ¡Qué oro aquí! ¡Ostras! ¡Qué pedazo de comedor! Aquí es donde comerían todos los niños ¡Oh! ¡Y hay dibujos de los niños! ¡Mira, este es Jumbo! ¡Qué pasa, Jumbo! ¡Oh! ¡Esta es la novia de Nam Nam! ¡Como seas igual de mala que él! ¡Mira, este Bambán está tocando la guitarra! ¡Uh! ¡Nam Nam está llorando! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Vale! Por lo que veo Tenemos que recoger Lo que haya tirado por el suelo ¡Estos niños son unos cochinos! ¡Míralo! Han dejado aquí el color en el suelo ¿Será posible? ¡Ahora lo tengo que recoger yo! ¡Un bolonillo! ¡Vamos! El verde El amarillo Otro verde Un amarillo Aquí hay una tarjeta ¡Vale! ¡Tengo una tarjeta amarilla! ¡Vamos a probar qué pasa! ¡Oh! 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 ¡Vamos a limpiar! ¡No me gustan esos sonidos! ¡Cuántos colores! ¡No paren! ¡Oh! ¿No he hecho bien? ¡Let's go! ¡Me han soltado la tarjeta morada! ¡Sí! ¡Qué bien lo he hecho, eh, chicos! ¡Oh! ¡Qué mago! Vamos a activar el... El ascensor este Vale, yo estoy aquí ¿Y dónde nos llevará esto? ¡Uy! Allá al fondo hay como unas... Como unas puertas Y luces ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué oscuro está todo esto! ¡Espera un momento! ¡Esa es Bambalina! ¡Y creo que estaba con... ¡Nam-nam! ¡He descubierto un secreto! ¿Lo habéis visto? ¡Oh, no! ¡Y esa es la puerta de Stinger Flip! ¡Uy! ¡No! ¡La puerta de Nath-Nath y Nath-Nalena! ¡Oh! ¡La puerta del Sheriff! ¿Y esa puerta? ¿Esa puerta no es de nadie? ¡Dro! ¡Ves para allí! ¿Vale? Ahora a esa... A esa X ¿No llega? ¿Vale? Y ahora... La mandaremos a esa cruz... Y en principio... Romperá el cristal, ¿no? ¡Dro! ¡No me falles! ¿Vale? ¡No me falles! ¡Dro! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Oh! ¿Puedo entrar por aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Tarjeta naranja! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Vale! Pues creo que lo único que podemos hacer ahora es... Entrar por esta puerta... ¡La de Stranger Fleet! Tengo miedo... ¡Papu! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo no bajo ahí Yo no me bajo Hasta luego Chicos ¡Es gigante! ¡Stranger Flynn es gigante! ¿Pero qué quiere que haga? Que me coge y me destroza Voy a tener que jugar a la comba A tener que ir saltando, pero si no salto Si es muy gordo Este que es muy gordo Tengo que pasar por ahí abajo Y llegar a esa puerta Voy corriendo, soy valiente Vamos, soy valiente Soy valiente Soy valiente, soy valiente Me da igual, me da igual, soy valiente Hasta luego Hasta luego Hasta luego No No tengo la tarjeta blanca No puedo salir de aquí Entonces que hago Ay, no me puedo mover No ¿Cómo? No me digas que ahora somos Stranger Flynn Oh, oh, disparo Como mola Vale, aquí está la tarjeta Vale, tengo que darle a los botones Vamos Super fácil Corre, corre Llego ahí No 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 Uff Casi Corre, 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 corre ¿Vale? Venga, venga Que esto es muy fácil Vamos Que no llego desde aquí Corre, corre, corre Vamos Venga, venga Ponemos lo más difícil Vamos Super fácil Let's go Vamos Vale, con esto que hemos activado Seguro que ya podemos salir de la sala Y así es como Stranger Flynn Salió de esta sala Cuando llegó aquí Claro Vale Es por aquí ¿Dónde estoy, chicos? Parece como No me digas que esto es la cárcel La cárcel del sapo El lugar donde todos los criminales tiemblan cuando oyen hablar ¿Cómo? Mirad, aquí tengo las instrucciones de la misión El sheriff está atrapando los criminales Atrapa 10 criminales Para conseguir tu premio Atrapar criminales cubos Oh, no ¿Qué son estas cositas? Vaya cubos más monos Oh, puedo coger un cubo Ah, mira Pues ahí hay otro Ven aquí, cubito Vamos A buscar cubos ¡Eh! Pensabas que te habías escondido bien de mí Pues no Ven aquí, cubito Ya tengo tres Ahí hay otro cubito ¡Hala! Cuatro ¿Dentro de esta flor habrá un cubito? ¡No! ¡Pero ahí sí! ¡Pero cubo! ¿Cómo te has subido ahí arriba? ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Soy pequeño! ¡Soy un herano! ¡No! Vamos a coger estos cubitos Que me faltan Hola cubito Pensaba que te habías escapado de mí Este es el jefe de los cubos Hola jefe de los cubos ¿Te vienes conmigo? ¿El jefe de los cubos tendrá algún secreto en su escritorio? ¡Hemos activado eso! ¿Y eso para qué será? ¿Puedo llegar ahí? ¡Oh no! Toma Toma ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué hago? ¡Eh! ¡Había algo ahí chicos! A ver si logro llegar Hay como una tarjeta ¡Oh! ¡Es una cinta de vídeo! Vale Aquí he dejado mi primer criminal atrapado Aquí hay otro Dejo otro ahí Otro 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 ¡Eh! He activado algo chicos ¡Sí! ¡Hemos abierto esa puerta! Y aquí estará La tarjeta azul ¡Let's go! Vale Tenemos la tarjeta azul Que acabamos de conseguir ¡Ay! ¿Cómo se da la prueba? Tengo miedo ¡Ah! Vale chicos ¡Vamos! Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Let's go! Ahora para el otro lado Vale Vale ¿Vamos bien chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Vale! ¡Volvemos a estar en esta sala! ¡No! ¡La sala de Nam Nam y Namnalena está abierta! ¡Voy a morir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamba! ¡Vale! ¡Ya voy a la sala médica! ¡Vale! ¡Vale! ¡La sala médica estará por allí adelante! ¡Todo recto! ¡Let's go! ¡Ya hemos llegado! ¡Vale! ¡La tarjeta azul la tenemos! ¡Uy! ¡Qué rosita todo! ¡A ver quién entra ahí! Por lo que veo ahí hay un panel Azul Y nosotros tenemos la tarjeta Tendremos que ir corriendo para allí ¡Ahí! 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 ¡Es el Namnalena! ¡Estoy encerrado con Namnalena! ¡¿Cómo?! ¡O sea que tengo que operar a Namnalena! ¡En serio! Bueno Namnalena Te voy a tener que operar Venga Túmbate Vale Ponte así estiradita Muy bien Voy a coger la jeringuilla Y empezamos chicos ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Rojo para sacar rojo ¡Vamos! ¿Vale? Inyectamos ¡Vamos! Cogemos las pinzas ¡Uf! ¡Vale! Tenemos que ponerlas todas verdes Todas verdes Todas verdes Todas verdes Vale, todas verdes Cogemos el control remoto Hay que presionar el botón Cogemos la jeringuilla ¡Vamos! ¡Amarillo! Es rojo Y verde ¡Vamos! ¡Lo cogemos! ¡Lo siento Namnalena! ¡Vale! Cogemos las pinzas ¡Vamos! ¡Vamos! Todos verdes Todos verdes Todos verdes ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! Cogemos el control remoto Cogemos la jeringuilla ¡Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Lo siento! ¡No me hagas nada! ¡Vale! ¡Las bombillas! ¡Otra vez la bombilla! ¡Esto es muy cansado chicos! ¡Esto es muy cansado! ¡Esto es muy cansado! ¡No puedo más! ¡Vale! ¡Vamos a poner el control remoto otra vez! ¡No! ¡El control remoto no! ¡Jeringuilla! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Y verde! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Vale! ¡No! ¡Pensaba que habíamos terminado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se me están acumulando las cosas chicos! Creo que no lo consigo eh! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh el botón! ¡El botón! ¿Ahora qué? ¡La jeringuilla! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Que sea correcto! ¡Que sea correcto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Me salvo! ¡Oh! ¡Una tarjeta de audio! ¡Nandalina! ¡Ah! ¡No! Pero si estabas aquí Ya te has puesto buena No me hagas nada Que te salvo la vida No me hagas nada Que te salvo la vida Vale chicos Vamos a utilizar el altavoz Me imagino que para atraer A Nandalina ¡Nandalina! ¡Nandalina! Está atrayendo a Lo está atrayendo ¡Oh! Ha traído a Nam Nam ¡Oh! ¡Chicos! ¡Funciona! Parece como que están haciendo un ritual de apareamiento Que no tengan más Namnalinos pequeñitos Que no tengan Nam Nams pequeñitos Miren, miren como se van Vale Todo ha salido bien Todo ha salido bien Menos mal ¡No! ¿Qué pasa? ¡Nandalina! ¿Qué hace? Se ha cargado en Nam Espera un momento Esto no estaba antes Es un gorro de fiesta ¿Habrán dejado algún rastro? ¡Eh! ¡No me puedo mover! ¡Eh! Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada ¡Oh! Otra vez no ¡Hola Capi! ¡Y aquí estamos mal! ¡Ah! ¡Nuestro niño fling! ¡Yopila! ¡No! ¡Eh! 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 ¿Activamos estos botones? Vale No sé que está haciendo todo esto ¡Ostras! Tengo que darles, ¿no? Mientras se mueve ¡Uh! ¡Uh! Vale, ¿uno? ¡Dos! Ese no da No Tengo que esperar ahora Pero ese ya lo había dado Ahora Ese ya lo había dado ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Vale, me tengo que dar aquí ¡Vamos más rápido! ¿Uno? Dos Tres ¡Vamos! ¡Vamos! Última fase ¡Ahora! 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 No sé ni como lo he hecho Vale, buscaré una forma de escapa Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? No sé cómo estaban No sé cómo estaban, chicos No me acuerdo No, así no estaban No recuerdo si estaban así, chicos Ay, que no lo recuerdo Voy a morir, chicos Voy a morir, Van Malina No llores por mí, Van Malina Está bien No, entonces, ¿qué va a pasar? No No Vale, vamos a fijarnos bien Rojo, gris, verde, amarillo Vale Es que los ponen al revés Lo hace para que me equivoque Esto no estaba así Creo que estaba así Corre, 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 corre Que creo que tengo una idea, chicos Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Vamos a ver Por aquí, pum Vale, estoy dentro Vale, estoy encima Otro salto, vale Otro salto Bien, 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 chicos Los tengo ¿Los cojo? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh Es que hay otra Hay otras alas Madre mía No Hay otras alas, chicos Tampalena Te podrías levantar, hija mía Y hacer algo Madre mía Que vaga No hemos hecho nada No hemos hecho nada No No me lo digas Las puertas Vale, tenemos otro cubo ¿Pero qué es esto? ¿Ese cara igual a infinito? Que no tenemos tiempo para estas cosas Borra esto Corre Corre esto Me la quiere liar Chicos, me la quiere liar Para que falle Jumbo, está todo bien Está todo bien Esto es la última, chicos Tendré que subir aquí Aquí Corre, salta ¿Vale? ¿Y cómo hago que vaya para allá? ¿Vale? ¿Eh? ¡Eres tonto! Escóndete ahí Estoy harto de este dron, tío Seguro que el dron lo controlas tú El dron eres tú Madalina Dron, te mataré Vamos, dron Como me fallo ahora otra vez Lo mato Venga, va Vamos Venga ¿Vale? 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 No llego No llego Es imposible Vale, le he dado, le he dado, chicos No Es que no se ve bien ese Súper difícil ¿Qué va? Si no se ve ¿Cómo lo voy a presionar? Vamos Eh, que le había dado Qué falso Eh Pero si le he dado Vamos Vamos, vamos, vamos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, chicos Vamos, vamos ¿En serio? ¿En serio? Este juego está trucao Lo habéis visto Corre, corre Que cojo la Cojo la tarjeta Cojo la tarjeta Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre Me lo paso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? La bambalina Estamos otra vez En el comedor gigante Pero bambalina ¿Dónde vamos? Bambalina ¿Dónde vas? Bambalina ¿Dónde vas? Pero si puede saber ¿Dónde va? Me ha dejado tirado Le he salvado No he hecho nada Y se va Y me deja aquí Tiene pinta de que estamos En la parte final, chicos Eh Eh, un casco ¿Y esto qué es? ¿Cuántos botones? Ah, ya entiendo Aquí nos ponen Las equivalencias Y aquí tendremos Que resolver Las ecuaciones Vale A mí las matemáticas Se me dan muy bien Un huevo Más un huevo Más un huevo Son tres Opila Menos el bizco Llamado tarta Son dos Por lo cual Opila Vale cuatro O sea es Opila cuatro Menos dos De tarta Igual a dos Porque tarta Vale dos Empieza la clase de matemáticas Tarta más tarta Cuatro Tarta menos huevo Uno Tarta más un huevo Tres Opila Cuatro Un huevo Uno Dos huevos Dos Opila más un huevo Cinco Opila menos un huevo Tres ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Qué es eso? ¡Mr. Kabob! ¡Otro monstruo! ¡Ay! ¡Si está ahí! Esta es la última ya Símbolo de sonido Es igual A botón rojo Y es igual A cohete Y el cohete Hace daño A la lengua De este monstruo ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Uf! Vale ¡Vamos chicos! ¡Aaah! ¡Me está escupiendo! ¡Pero se ha mostrado quien es! ¡Aaah! 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 Vale Corremos Vale Estamos quietos Corremos Estamos quietos Corremos Vale Estamos quietos Corremos Estamos quietos Corremos Le he dado o no le he dado Le he dado, le he dado Vamos, vamos, vamos El juego va muy mal Pero yo soy muy bueno Vale Hay que aguantar Corremos Vale Otra vez el mismo Vale Nos vamos Nos esperamos un momento Corremos ¿Le dará o no le dará? No Porque el juego va fatal O sea, ¿cómo es posible Que no le haya dado, tío? No lo entiendo, tío Y todos en medio Me salen, tío Corre, corre, corre Corre, corre Poma Venga Venga, otra vez en medio Me va a tocar ¿O cómo? ¿Otra vez en medio? Está roto El juego este Vamos, vamos, vamos Me voy a esperar Me voy a esperar Venga, atácame otra vez Vamos, va Vaya golpe me ha pegado El tío Me ha sacado De la madera Venga Pégame otra vez Toma, let's go Pesado Vale Esto será para ponérselo al nuevo monstruo Oh, un hijito de Opila Por aquí no puedo ir Tarta, ¿qué haces ahí? Si me acercaba al pequeño Opila Seguro que se me tiraba encima Venga, vamos Ven aquí Pequeño Pilo Vale, te tengo Venga Vamos, vamos Tengo tu hijo, Tarta Vamos, ven a por él Te salto instantáneo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me he subido encima de él! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toma Pila, tu hijo ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Chicos, ¿qué pasa? ¡Oh, Bambam! ¡Me ha estado ayudando! ¡Ya no lo tiene él! ¡Deja, suelta Bambam! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Venga, vamos Voy frenando, voy frenando Opila, pásame, corre ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que viene Bambam! ¡Vamos! Voy a estar cerquita de ella Pero no, pero no, pero tampoco demasiado ¡Vamos! ¡Ahora la tengo que adelantar! ¡Que ahora me toca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no me voy a distanciar demasiado No me distancio demasiado ¿Vale? Vale, voy yo primero Sigo yendo yo primero ¡Freno! ¡Freno, freno! ¡La dejo pasar! ¡Viene Bambam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Viene Bambam! ¡La dejo! ¡Pero estoy cerca de ella ahora, eh! ¡Estoy cerca de ella! ¡Estoy cerca de ella! ¡Estoy cerca de ella! ¡Vamos! ¡Ahora tengo que ir yo rápido! ¡Vale! ¡Freno, freno, freno! ¡Freno! ¡Venga, opila! ¡Vamos, opila! ¡Acelero, acelero! ¡La próxima es suyo! ¡Vamos, vamos! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Freno! ¡Vale! ¡Acelero un poquito! ¡Vale, acelero! ¡Freno, freno, freno! ¡Un poquito, un poquito, freno! ¡Vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! ¡Freno! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Otra tuya, opila! ¡Otra tuya! ¡Que viene Bambam, corre! ¡Vale! ¿La próxima cuál es? ¡Hemos salvado, nos hemos salvado! ¡Nos hemos salvado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Jumbo! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué hace! ¡Oh! ¡Yumbo! Oh, que viene, que viene Stainer Free Stainer Free, ¿qué hace? Dios, el que es grande es Stainer Free Oh Tanto ¿Quieres que vaya contigo, mini opila? No sé si fíarme de ti Vale Vámonos Otro ascensor Vamos para abajo, ¿no? No sé si fíarme de ti